Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Tortuga Games, yo soy Diego y estamos aquí continuando con el jueguito de Yu-Gi-Oh! Legacy of Deathless Link Evolution para la Nintendo Switch Vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio pasado que fue, aquí campaña, Arc 5, y fue este, el control de los parásitos, venga, venga, si se puede, yo sé, confío en Jesus ¿Por qué siempre pierda todos esos, piedra, papel o tijero? Maldita vida Desde nivel 1 vas a enfocar a tu cochilada Sí, desde nivel 1 lo vas a hacer Qué asco me das, güey Santo bendito Ok Así Así Ah, aquí ok Quiero añadir a este, güey Activo el efecto Ok, quiero añadir a este, güey Y voy a tirar 1 Y voy a tirar 1 Y voy a tirar 2 Y ahora Mira, primero voy a atacar con todos No O sea, sí quiero atacar con todos, pero no puedo Qué problema Voy a hacer esto Voy a hacer esto Así Quitar a este Pero por qué no puedo invocar ¿Por qué no puedo invocar a este puto parásito, güey? Con nada Es nivel 1, güey ¿Por qué no me deja invocarlo? ¿O será que nada más tengo 2? No, pero sí ¿Por qué no puedo invocar una especial? Esta carta No puede ser usada como material de fusión de otra forma Si esta carta es invocada en una especial, excepto Esta carta puede ser usada como sustituto de material de fusión cualquiera Cuyo nombre se ha listado específicamente Pero Él o los demás materiales de fusión Ah Ay, no entiendo No vamos Así y así Vamos a activar el efecto de este güey Vamos a activar este efectito Y ahora vamos a destruir a este güey A ver si A ver A ver Ah, está aquí Y a ver si con esas 2 cartas que tiene en la mano no le da la vuelta completamente al juego Sí, sí lo va a hacer Ya le dio la vuelta al juego Güey, neta, no mames Qué roto está ese deck Lo va a sacrificar y va a traer a Uno de los que Nivel 1 Que puede modificar en lo que él quiere Nivel de Ahí está Nivel 9 4, 5, 6, 7 Nivel 7 Nivel 7 Nivel 8 Mmm Si Sí, voy a activar este efecto Ajá Pues bueno Pues bueno, ya por fin pude Invocarlo 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 A Ok Ok Así 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 A este güey Este señorita Modo de ataque 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 Esto es lo que necesita Así 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 No sé qué va a hacer Güey, qué asco con este deck O sea el mío O sea el mío No lo sé usar Ayúdenme Necesito ayuda No sé qué hacer Invoca monstruos muy fuertes Muy rápido Si Pero es que ya no sé qué hacer Si Pero es que ya no sé qué hacer O sea el mío El mío Dejado Si Este Con En Tu おお Lord AcordSome Qué El Mi Es y el siguiente turno lo que sea que ponga porque lo va a poner de sincron, pues se lo regreso no, esto está muy mal ese dado de ojos carmesí está súper roto esa puta carta neta está rotisima esa carta primer turno voy Voy a volver a intentar Voy a volver a intentar Quitando este web Voy a invocándolo Y luego utilizando este efecto Tirando esta Y trayéndome a este web Si Este con este y este Por fin no salió la jugada Y que hay aquí No sé si lo estoy haciendo bien Creo que no lo estoy haciendo bien Maldita sea No, ya no tengo nada más que hacer Entonces que quieres que haga Pues puedo hacer esto Puedo convertirme en este web Y después utilizar el efecto Y utilizar este Ajá Y ya Es todo lo que puedo hacer Que se me ocurre Necesito la carta de trampa Ya La que le baja La que le baja Es la taqueda a la mitad Güey Es que Que pedo con eso Güey Que pedo con ese mono Yo por qué no lo puedo usar Güey Güey Que asco Con ese de No mames Al comienzo del damage Si esta carta Batalla con Ay No Perdón Eh Modo especial Hasta el final Damage Puedes hacer que el ataque De esta carta Se convierta en doble De su ataque Una vez por turno Dentro de la infa Y si esta carta Está en su Va Vamos a hacer esto Ven chinga Tu madre Ya Enough Is enough Enough Is enough Dije Ok Ok Vamos a negar Estos efectos Eh No Eso no es necesario Vamos a matar Con este A este Güey Con este A este Güey Ay Le hago 1500 directos De daño Venga Yo sé Que si podemos Ánimo Jesús Bendito Ay Jesús Ay 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 Con esas Tres cartas Me va a ganar Vas a ver Güey Si Si Oh Gracias Creo que ya perdiste Amigo Creo que ya perdiste amigo Porque puedo utilizar mi efecto Este Este Y seleccionar a este Y ya muriste ¿No? Si No 300 de vida Le quedaron Vamos a atacar con este Güey No tienes nada No tienes nada No tienes nada No tienes nada Gracias 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 De clase los jueves Muchas gracias Uno Uno Dos 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 Tres Cuatro Cinco Seis Nada más Nada más Terminamos Un duelo Vamos a continuar Con el siguiente Rapidísimo Esperando Al menos Acabar dos duelos Este 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 episodio Venga Ay Lulú Esa También Es Ay No Así Obsidian De nuevo Con sus Tonterías De Los Alcones Esos Tontos A ver Los Rapaces Ay Dios Santo Bendito ¿Qué es Esto Liru Luz Pajaro Cantor Turquesa ¿Qué Haces Loco Perfecto Perfecto Mmm Mmm Eh Eh Vamos a Por este Wey Vamos a Activar Su Efecto El Siete Sientos Mmm Si recibes Daño Puedes invocar Esta carta Nada Así Y Vamos a Hacer esto Y Me Vamos a Traer A Este Wey Y Vamos a Ver Que Hace Este Si no Controla Si Esta carta Invocamos Ya Ok Y Tu Que Puedo Invocar Vamos A ver Voy Invocar A Esta Cochinada Dos monstruos De nivel Cuatro Esta carta Gana 500 De ataque Y defensa Por cada Monstruo De Estela Que controles Que no sea Esta carta Lo Es por turno Puedes Desacoplar De esta carta Ajá No me interesa Ese efecto Y luego Tres monstruos Destelada Este tampoco Me interesa Porque También Tiene Solo 100 De ataque Esta carta Puede atacar Todos los monstruos Eeeh Una vez por turno Puedes Acoplar De esta carta Una Destelada Acá Rigo Invocado Modo Especial Controla Ok Todavía No Luego Esta Este Tres Monstruos De Ajá De Dos Monstruos De nivel Cinco Una Suerte No Puedes Acoplar Ajá Inflige Daño A tu Adversario Para Sota Lidera Si esta Carta En tu Puedes Estriba Por Una Carta De Tu Adversario Manda ¿Sabes Qué? Mucho PEDO Este Turno No Se Daño Batalla Ok Pues Vamos A ver Si Empezar A Atacar Directamente No Con Este Primero Porque Solo Tiene 500 Puntitos Y Con Estos Dos No Y No Lo Puedo Destruir ¿Verdad? Y Con Este No Bien Se Acaba La Diversión Continuemos Si En Batalla Así No Más Porque Si No A ver Espérame Espérame Diz Puedo Una vez Portuna Entend Fe Si Estaba Ok ¿Qué es eso Wey? Tiene 0 De Ataque Y Defensa Esta Esta carta de beta que entra está acá, tengo una.... Puedes desagradar hasta finales tontos. Aquí controlando pueden ser los que se me da por efecto de cartas y además tontos que les daño a beta. Vale, esta ahí. Ok, ok, es que ya no se que decirte, voy a invocar a este, y voy a invocar a este, no, boca arriba, mmm, batido por efectos de creatividad, ok, y ahora puedo hacer este, no, y traeme, donde están las que están en mi cementerio, traeme este, y voy a dejar de subir a Ramón, vamos a usar este, en modo de defensa, ajá, y ahora, magia de subida de rango, no queda descrito, eh, mmm, mmm, batalla de tu adversario, puedes realizar un muestra, si, porque este, no, no, ajá, en ataque, y lo voy a activar, voy a, atacar directamente, él va a utilizar su efecto, no utiliza este efecto, si quiere utilizar el mío, y te voy a destruir a ti, medio raro, eh, medio raro, porque no hiciste nada Lulu, pero, vale, se juega el partido, yo voy a seguir atacando, no me importa, no, pero de todos modos puedo seguir atacando, directamente, wey, si, si quiero atacar directamente, no quiero activar ningún efecto, de todos modos lo voy a destruir, amigo, adiós, ah, tampoco por efectos puede ser destruido, mmm, bien, todos los días se aprende algo nuevo, vamos, 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 no, vamos, 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 vamos,ooh, і, Tráeme a los últimos a los que ya tengo en el cementerio y vamos a atacar con este directamente. Aquí ha quedado ningún efecto. Sí, destruimos a su monstruo ahora y atacamos. No es tan difícil por el momento. Confío en Jesús. Ya, désela. Ya, gané. Tráeme de nuevo a los últimos güeyes. Vamos a activar este efecto. Vamos a mandar a este güey por ejemplo. El siguiente turno no lo traemos. Y ya, pues con esto nos ataco directamente. Ay Dios santo bendito. Se salva. Se salva este güey. ¿Terminaste tu turno? ¿Terminaste los deberes? No. No termino los deberes. ¡Uy! Eso es peligroso, eh. ¿Tendría alguna carta que destruya mágicas y trampas? A ver. Cartas mágicas y trampas. No, ninguno de estos. ¡Uff! Pues es que a ver que más puedo hacer wey Y voy a tirar a este wey Y luego este que hace No, de nada me sirve todo esto Si, a ver si no tiene fuerza de espejo o algo así wey ¿No tienes fuerza de espejo? ¿O algo que bloquee mis ataques? Si, si tienes ¡Maldita sea wey! ¿Qué dolor de huevos eres tú? ¿Ya? ¿Terminaste Lulu? ¿Terminaste los deberes? Lulu, ¿Terminaste los deberes? Dios santo bendito Si le das la vuelta, esa murra Si le das la vuelta, me voy a enojar Uy, pero feo ¿Ya? ¿Ya? Termina tu turno, no puedes hacer nada, amiga ¿Ya me lo va? Maldita vida Maldita vida Voy a utilizar mi efecto De mi monstruo De mi monstruo Y todos esos van a valer Van a... Me hizo chingar a su madre wey Luego te lo explico Luego te lo explico Adiós a tus tres monstruos Te hago 1500 de daño Te ataco con este wey directamente Te ataco con este wey directamente Te hago otros que 1000 de daño Destruyo tu mono que te hace falta Sus... Y mueres Vaya que este teque es fuerte, eh Igual que el que me habían dado antes era caquita Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Y continuamos en el siguiente video